Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo, bueno vamos a resolver inequaciones en forma gráfica, sin ecuaciones cuadráticas, mira resulta que esta expresión es mayor o igual que 0 pero esta expresión no deja de ser una función cuadrática que habrá que ver si tiene raíces donde corta el eje de las x y ver para qué valores de x, para qué intervalos esta función es mayor o igual que 0 bueno, viste como es una función cuadrática, tiene un coeficiente cuadrático a, un coeficiente lineal b y un término independiente c, y vos podés calcular las raíces como menos b más menos la raíz cuadrada del valor de b al cuadrado, menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a esto es lo que llamamos fórmula resolvente, bueno, hagámoslo, a ver, b vale 5, o sea que x nos queda igual a 5 más menos la raíz cuadrada del valor de 5 al cuadrado que es 25 esto va menos 4 por a y por c, bueno a ver, 4 por un medio, 4 por un medio da 2 o sea que acá nos da menos 2, bueno pongámoslo, 4 menos 4 por un medio y por 8, pongámoslo en total, todo dividido 2 por a, 2 por un medio ahí está, bueno nos quedó entonces que x es 5 más menos, ahora si nos vamos a detener acá 4 por un medio te decía que daba 2, por 8 es 16, 25 menos 16 es 9 y la raíz cuadrada de 9 es 3 y acá nos quedó 2 por un medio que es 1, bueno y ahí salen las dos valores de x, ¿no? que cortan, que hacen que la función valga 0, ¿eh? las raíces son los valores de x que hacen que la función valga 0, que esta función cuadrática bueno, 5 más 3 es 8, dividido 1 es 8, para este valor hace que la función de 0 y el otro 5 restado 3 da 2, dividido 1 da 2 bueno, ahí tenemos los dos valores de x que hacen que la función de 0 fíjate que el coeficiente cuadrático es positivo ¿qué quería decir eso? cuando el coeficiente cuadrático es positivo la función es cóncava hacia arriba y tiene mínimo o sea que la gráfica de esta función básicamente es así fíjate, por acá está el 2, suponete acá está el 8 y la gráfica de la función va a venir así entonces, si va a venir así, te digo, pones, ¿ves? ¿quién define que vaya así con cóncava hacia arriba o al revés? el signo de la cuadrática si esto fuera negativo, esto iría exactamente dibujado al revés ¿se entiende lo que digo? y me ha dibujado así y ahí te cambia todo, te cambia el resultado bueno, a ver, ¿cuándo es mayor o igual que 0? fíjate, desde menos infinito hasta que llegues a 2 incluido porque en 2 vale 0 la función incluido, la función es mayor que 0 o igual a 0 en 2 o sea que la solución a esta inequación es el intervalo real que va de menos infinito hasta 2 incluido en 2 la función vale 0 acá es negativa, ¿ves? acá es menor que 0 acá es positiva, acá es mayor que 0 o sea de 8 en adelante vuelve nuevamente la función a ser mayor que 0 incluyendo al 8, ¿eh? ¿por qué lo incluyo al 8? porque acá en la desigualdad me dicen que puede ser igual que 0 de 8 hasta el infinito bueno, y ahí quedó cerrada la primera inequación bueno, vamos con el segundo ejemplo en primer lugar vamos a hallar las raíces, ¿no? fíjate que tenés que A vale 3 B vale menos 11 C vale menos 4 entonces las raíces serían menos B menos menos 11 o sea 11 acordate que la fórmula te pide menos B y B vale menos 11 o sea ponemos menos menos 11 más menos menos la raíz cuadrada de menos 11 al cuadrado que es 121 y después tenés menos 4 por 3 que es 12 y 12 por menos menos 12 sería, ¿no? 12 por 4 ¿cuánto da 12 por 4? 4 por 2 es 8 4 por 48 bueno entonces menos 4 por 3 da menos 12 y por menos 4 más 48 todo esto dividido 2 por A es 2 por 3 y es 6 entonces hacemos 121 más 48 nos da 169 y su raíz cuadrada 13 o sea que nos queda X igual a 11 más menos 13 dividido 6 bueno hagamos cuentas a ver primer valor de X segundo valor de X 11 más 13 bueno eso es 24 dividido 6 es 4 segundo valor de X 11 menos 3 11 12 3 se da menos 2 bueno menos 2 dividido 6 es menos 1 tercio ¿qué me piden acá? que la función sea menor o igual que 0 o sea a ver vamos a graficar la función tenemos acá en menos 1 tercio corta el eje X y en 4 ¿no? o sea que la función es así ¿cuándo es menor que 0 la función? acá desde este valor que es menos 1 tercio hasta este valor que es 4 en ambos casos tanto en menos 1 tercio como en 4 la función es 0 fíjate que es cóncava hacia arriba ¿por qué? porque el coeficiente cuadrático es positivo así no estaría dibujada al revés bueno entonces ¿cuándo es menor o igual que 0? bueno desde menos 1 tercio incluido ahí en menos 1 tercio la función vale 0 hasta llegar al 4 donde también lo incluimos con un corchete porque en 4 la función es 0 bueno de todos los valores reales que hay de menos 1 tercio hasta 4 la función siempre permanece por debajo del eje X siendo menor que 0 y en menos 1 tercio y en 4 la función se hace 0 bueno gente linda espero que haya quedado claro dudas, preguntas, consultas me las mandas al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo video chau chau